¿De dónde viene la piangua? La piangua viene de afuera, ella viene a deshojar, a dejar su cría en el mangla, a dejar su cría en el mangla, a dejar su cría en el mangla. Vengo del Pemica y Cauca, Pacífico, Tumaco, Nariño, Bajo Autón, Soy del Ecuador, Litoral del San Juan, Chocó, Bahía, Málaga, La Plata, Nuquí, Chocó, Costa Pacífica, Chucheros, Ensenada del Tigre, Panamá del Espabechame. Cantamos cuando pianguamos porque nos para sentirnos más contentas, para sentirnos más unidas. Para mí ser pianguero con chera significa mucho, es el sustento que llevamos a nuestra casa para darle de comer a nuestra familia porque no tenemos otra fuente de trabajo. Hay mujeres cabezas de hogares y han estudiado a sus hijos pianguando, realizando esa actividad. Hay mujeres que solamente con la actividad de la piangua y tienen hijos universitarios, tienen docentes. No pianguar es un desastre. 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 ¡Gracias!